hola amigos de locos por el cara audio en esta ocasión les vamos a mostrar algunas de las instalaciones que nos encontramos en el evento del salón g11 que se llevó a cabo este fin de semana en chinacatepec estado de mexico entonces esperamos que les gusten las instalaciones que nos vamos a mostrar y déjenos sus comentarios a ver cuál es el que más me gustó esta es la cajuela de un bora que por el sello que tiene el taller de instalación al parecer lo hizo ricardo ranger ahora esta es la cajuela de un volkswagen polo gti con un pequeño subwoofer no sé si sea subwoofer o sea medio de la marca dv drive por la potencia que maneja me imagino que si debe de ser un subwoofer y esta es otra instalación aquí solamente metieron un subwoofer de la marca pioner en un piso laminado es la cajuela de un volkswagen vento esta es la cajuela de un volkswagen caribe también 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 un trabajo de monster que es el taller de ricardo ranger ahí se alcanza a ver un subwoofer y más dinámico esta instalación también se ve muy bien es la parte trasera de un volkswagen golf con dos pequeños subwoofers de la marca mexicana loadforce y esta es la cajuela de un volkswagen golf que trae un subwoofer pioner de los de diseño slim no requieren una caja acústica tan grande y otro subwoofer pioner de diseño slim esta vez en la cajuela de un golf que también cuenta con suspensión de aire por eso es que luce así todos los elementos de la suspensión que tal que les parecen las cajuelas que hemos grabado hasta el momento ahora es la cajuela de un SEAT FR a este ya no le pusieron un subwoofer pioner en esta actuación es un subwoofer 12 pulgadas de la marca Kika y esta es la cajuela de un JETA y esta es la cajuela de un JETA se nos está yendo lo están moviendo bueno se nos fue trae un subwoofer de la marca MASSIF a ver parece que ya se detuvo otra vez a ver si ahora si la podemos grabar y ya se nos fue y ya se nos fue y ya se nos fue